dice en cuanto hay que disminuir el primer factor y aumentar el segundo del producto 13 por 27 para que el producto disminuya en 51 13 por 27 ¿cuánto da? da 351 entonces yo tengo que sumar un número disminuir el primero o sea, disminuyo el 13 y aumento el 27 en el mismo número y me tiene que dar 300 au, au, au porque disminuye en 51 entonces esto se puede hacer por la cuenta esto lo puede hacer por la cuenta la vieja probando yo a veces si le resta 3 está claro si le resta 3 te queda 10 por 30 300 pero así no vale I'm sorry ¿eh? y mi calculador no pate no pate ¿dónde está la calculadora? ¿ahí? ¿a si me la dejó en mi casa? ¿una vez? no, esa es la vieja ¿me la llevé anoche a mi casa? y si me la llevé ¿dónde la puse? aquí está vamos a ver a lo que voy 13 por 27 351 13 por x 13 por x 13 x menos x por 27 menos 27 x y ahora os cuidado menos por más menos x por x x cuadrado entonces queda como siempre yo topa ya queda 351 menos 14 x menos x cuadrado igual a 300 y yo lo paso toda la derecha ya la he liado te queda x cuadrado más 14 x menos 51 igual a 0 que es un número más feo por el segundo me da menos 14 más menos 20 partido 2 y da 3 y un número negativo que no menos 13 espérate menos 17 este no no vale vale el otro vamos a hacer un par de el otro vale el otro es la